¿Qué es la democracia representativa? Si yo estoy convencido que usted cree en la democracia representativa, yo estoy absolutamente convencido que usted cree en los antecedentes, pero en fin, de eso ya lo damos todo por superado. Bueno, sería bueno que usted trasladara esta iniciativa, por cierto, a algunas otras instituciones y administraciones donde tienen incluso responsabilidad de gobierno. Pero mire, señor Sarrión, si es que hay que ser un poquito más sereno en el planteamiento de algunas cuestiones y sobre todo en el planteamiento de algunas afirmaciones, ¿por qué habla de que este grupo ningunea al resto de la Cámara? ¿Usted no recuerda, y no me estoy refiriendo a la memoria histórica, que la última votación que se ha producido precisamente en esta Cámara fue usted con su voto el que ninguneó al resto de la Cámara, que fue precisamente el que se produjo a la finalización del último pleno en la modificación del reglamento de las Cortes? ¿Usted no se sentía incumbido? Y claro, usted como es, usted solo en su nimiedad, pues lógicamente tomó la decisión que quiso. Pero mire, no me hable a mí de ningunear. Son muchas las ocasiones en las que afortunadamente, incluso con su señoría, podemos llegar a coincidir. Usted me pide valoración. Mire, yo no valoro las leyes, yo cumplo las leyes. Será importante que cumplamos las leyes. Este debate que usted plantea aquí es un debate antiquísimo, que ustedes vienen planteando en las Cámaras Nacionales y en muchas Cámaras Autonómicas sin ninguna propuesta concreta. Bueno, realice usted una propuesta de reforma de la Constitución, de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León y de reforma de las leyes electorales. Mientras tanto, mire, esta es una norma, la que preside y la que rige, de democracia representativa. Es verdad que es la aplicación de una norma correctiva, como es la ley DON, nos parece extraordinariamente adecuada y su señoría cree que hay que cambiar la ley electoral de Castilla y León, traiga un proyecto en ese sentido. Mire, si propuestas suyas las conocemos. Lo que pasa es que usted no es valiente para defenderlas aquí. Si el grupo de su señoría lleva muchos años defendiendo, por ejemplo, una modificación de la ley electoral o de la aplicación del criterio proporcional de DON a la hora de eliminar o reducir sustancialmente ese mínimo que se reserva precisamente para darle un poco de sustancia a los territorios, tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado, como también en esta Cámara, a las circunscripciones provinciales. Pero si es que usted entra plenamente a avalar ese debate que dicen que los escaños procedentes de Soria son mucho más baratos que los escaños de Madrid y eso lo tiene usted contrastado y eso lo defiende su fuerza política, pero claro, aquí no lo defiende porque aquí no obtendría de ninguna manera nuestro apoyo. Y es que el sistema proporcional DON, que modifica ciertamente la proporcionalidad, tiene esa ventaja. Una ventaja dirigida a potenciar a los territorios con poca población y también, hombre, una ventaja que se ha demostrado de un cierto éxito en España es que favorece la gobernabilidad no la incoherencia, no favorece los acuerdos a la contra que es, por ejemplo, lo que está pasando en el Parlamento de Cataluña. Es muy fácil ponerse a la contra, pero vemos como a la hora de construir una propuesta en positivo, no. Ustedes podrían ponerse todos de acuerdo para tumbar el presupuesto de la Junta de Castilla y León pero estaría usted en condiciones de ponerse de acuerdo en propuestas tanto ideológicas como de gasto, como de ingreso. Yo estoy convencido en absoluto que no. Y mire, puestos a hacer preguntas, yo también le quiero hacer tres preguntas. En primer lugar, ¿por qué me viene aquí cuantificando lo que vale cada escaño o lo que representa cada grupo político cuando es muy claro el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, artículo 22.1, y dice que todos y cada uno de los procuradores representamos a la totalidad del pueblo de Castilla y León? ¿Por qué se niega usted a reconocer a la totalidad del pueblo de Castilla y León? Utiliza la calculadora, pero a mí me parece que eso es tan absurdo como si yo viniera aquí a utilizar el cronómetro. Yo tengo, este grupo tiene, nueve veces más de votos que tiene el de su señoría. Estaría lógico que yo solicitar aquí a la señora presidenta que me diera nueve veces más de tiempo en la contestación, por ejemplo, a su pregunta. Nueve veces más, proporcional todo. Y finalmente, señoría, llevado también su argumento al extremo, ¿qué valoración hace, por ejemplo, su señoría, de que la suma de todos los partidos, todos los partidos que no tuvieron representación en las Cortes de Castilla y León como consecuencia de ese colchón del 3%, que si llega a ser del 5% no está aquí? ¿Hasta en eso es positivo el sistema de Castilla y León? ¿Usted consiguió el 4 y algo por ciento de los votos? Si hubiera sido un límite del 5% que usted sabe que hay en otros parlamentos, usted no estaría aquí. Pero, ¿qué me dice usted y qué valoración me hace de que la suma de todos aquellos que por la línea del 3% y fueron 61.187 votos no han conseguido representación cuando son más de los 56.516? Muy importantes, pero son 56.000 que representa a su señoría. Luego, mire, bien, plantee lo que quiera, pero plantee lo con coraje y con claridad. Y si desde luego lo que quiere es eliminar algunos aspectos como usted está defendiendo a nivel nacional que ponen en tela de juicio la dignidad y el número de representación de algunos de los territorios provinciales de Castilla y León, desde luego ningún caso va a contar, no digo ya con este grupo que no, sino con los demás grupos de la Cámara. Muchas gracias. 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 Gracias.